Caminando por la vida Caminando por la vida Héctor Elpidio Acosta Restituyo, simplemente conocido como Héctor Acosta, el Torito, es sin dudas uno de los artistas dominicanos más versátiles. Sus inicios en la música se remontan a los años 80, desarrollándose de manera profesional durante la década de los 90, cuando fue parte principal de la recordada agrupación Los Toros Band. Durante esta etapa logró conquistar el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo, oportunidad que aprovechó muy bien cuando optó trillar su camino en solitario. Un poco más y me enveneno queriendo curar mi mal, me bebe un zumo de hierba con limán y sal. Héctor Acosta ha sido uno de los intérpretes de música tropical más premiados y galardonados en su trayectoria, tanto en el país como en el extranjero. En los premios Soberano ha obtenido Revelación del Año, sus discos han ganado el premio como Producción del Año, Álbum del Año, Concierto del Año, Merengue del Año, más destacado en el extranjero, Orquesta del Año, así como El Gran Soberano, la máxima distinción que se otorga en la premiación, la cual obtuvo en 2013. El premio para este año es para Héctor Acosta, El Torito. Mientras que a nivel internacional ha recibido el premio ACE de Nueva York, premio Lo Nuestro en Miami, premio Estrella de Nueva York, premio Globo, de Nueva York, Congo de Oro de Colombia, Continente de Plata de Boston y nominado al Grammy Latino en 2002. En 2010, en los Billboard, dos nominaciones, Álbum Tropical del Año y Álbum Tropical del Año Solista. Dos nominaciones a premio Lo Nuestro 2010, Artista Masculino del Año y Tropical Tradicional Artista del Año. En el año 2007, recibió el premio Latin Pride National Award como el Popular Music Artist y en el año 2009, lo recibió de nuevo como Excelente en Music Tropical, al tiempo de haber sido reconocido por el Senado de la Ciudad de Boston en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha llevado su música a grandes escenarios y ha colaborado con artistas de la talla de Don Omar, Raquín y Kenway, Romeo Santos y muchos más. En el aspecto político-social, Héctor Acosta siempre fue un simpatizante del Partido Revolucionario Dominicano, a raíz de la división se quedó con la facción del PRM. Para las elecciones del año 2016, decide presentarse como candidato a la Senaduría por su provincia Monseñor Noel. Antes de esa decisión, venía de convertirse en uno de los principales activistas sociales de su natal ciudad, realizando marchas y protestas para que los ciudadanos recibieran de las instituciones responsables mejores condiciones en los servicios esenciales que son requeridos en una determinada localidad. Luego de varias consultas y análisis, Héctor Acosta decidió retirarse y esperar una oportunidad más propicia, la cual se consideró que había llegado para las elecciones del año 2020. Siendo así, iniciaron los trabajos y la conformación de los equipos correspondientes, el trabajo de la dirección de partido en la provincia y los municipios, llegando a conformarse en una sólida candidatura que se hizo historia en la provincia y el país, al quedar electo como senador de la república por el periodo 2020-2024, con el más alto porcentaje de votación en la historia de la provincia y uno de los más altos a nivel general. Luego de muchos años de manera ininterrumpida en la música y la política, el Torito a través de un comunicado de prensa, informa que el día 5 de diciembre del año 2023, se descubrió una alteración del lado derecho del cuello que resultó ser un ganglio inflamado y luego de varios estudios, los médicos determinaron que debe someterse a una cirugía de amígdalas y hacer una biopsia para descartar cualquier anomalía. El ganglio podría ser el resultado de la inflamación de las amígdalas que están más alteradas de lo normal, aunque no me gusta la idea, la salud es lo más importante para mí. Si el procedimiento quirúrgico es la recomendación médica, así será. Asegura el artista. Merezco cuidarme más, tomar el descanso que nunca he tenido desde que comencé esta carrera y atender mi salud, para poder seguir brindando alegría a todos ustedes, con mi música y con el respeto de siempre, al pueblo dominicano y a todos los hispanos que siguen mi carrera, comentó el Torito. Sobre su regreso a los escenarios, dijo que no sabe cuándo será, porque eso determinarán los análisis, los resultados y los doctores, por lo que pide a sus fanáticos, a la prensa y al país completo, que le den la oportunidad de tratar ese tema con la responsabilidad que amerita. Soy un hombre de fe y sé que Dios, como siempre, me acompañará en este proceso hasta el final.